Síguenos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes queridos oyentes, damos comienzo al programa del Día de la Fecha. Cuidemos a la Familia, el programa de la Liga de Amas de Casa, de la República Argentina. Con este programa llegamos a todos los rincones del país. Quiero en primer lugar mandarle un gran saludo y nuestro apoyo desde nuestra entidad a toda esa gente del sur que está luchando, porque tienen tierras tomadas, por unos mapuches que no son mapuches. Mapuches es un grupo muy chico, nosotros en nuestro país no tenemos gran cantidad de aborígenes, sino vienen por el lado de Chile, que en Chile los están combatiendo. Y estos de nuestro lado, discúlpenme señoras y señores que me están escuchando, no son mapuches. Para mí son unos vivos, no digo político, no digo nada, son unos vivos que quieren tomar tierras. Nada más. Estemos atentos a los argentinos. Además, quiero atributarle un homenaje a Adrián César Mazzetti. Tuve la suerte de conocerlo, a él y a Mónica Mianovic, en el noticioso de lo que era entonces Canal 11. Extraordinario. Eran de los periodistas que informaban. No eran opinólogos. Un gran cariño para Mónica, una gran mujer, y para toda la familia de César Mazzetti y de ella. Que Dios los bendiga. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Y bueno, pasamos a, como siempre, a nuestras efemérides. El día 9 fue el día del guardaparque. Esto muy importante, porque son personas, algunas están solas, otras están con su pareja. Pero cuidando nuestro territorio, esos lugares donde el hombre nos lleva y cuidando la naturaleza. Esto es extraordinario, ser guardaparques. Los debemos respetar y reconocer. Y también los medios lo deberían divulgar. Esto. No hablar de tantas cosas que, bueno, a veces no tienen sentido. Y el día 10 es el Día Mundial de la Salud Mental. Otra cosa también muy importante, porque en estos momentos, en el mundo, hay grandes problemas, porque uno ve las cosas que pasan, los feminicidios, la enormidad de cosas que pasan horribles. No tiene sentido que yo las repita, ustedes las verán. Y lo único que les pido, aunque no sean, no hay que ser creyente o no creyente de esta u otra religión, sino elevar al universo, al cielo al que cada uno crea, unas palabras. O aquel que pueda una oración, oración a lo mejor armada por uno, nada más, pidiendo paz en este mundo. Porque los chicos que vienen van a tener un mundo muy difícil. Nosotros también lo tuvimos. Y sobre todo los que venimos del otro siglo, los que ya pasamos de 50 años, nos cuesta. Nos ha costado muchas cosas, ahorita. Pero ahora es mucho más. Todo cambia de minuto a minuto. Uno ve cómo salían hasta las redes sociales, lo que parecía que era imposible, y sucede. Y bueno, es el mundo que toca. Y piensen siempre que uno hace lo que uno realmente quiere hacer, y la educación que tuvo, eso nos va a servir para siempre. Esto se lo digo a todos los padres. No pierdan ese hilo. Lo primero es la educación. La formación que un joven tiene en su casa, un niño, no la va a olvidar nunca. Aunque después se quede solo. Los primeros años son fundamentales, tanto para la alimentación, como para las conductas que uno va a seguir. Lo digo por mi experiencia, porque mi padre es muy joven. Y bueno, y salí adelante. Y soy una mujer simple, que formó su hogar, sus hijos, y que les dio la educación, y yo había recibido eso, así de simple, no hice ninguna hazaña. Sabel Cor es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. Pasamos a nuestro invitado el día de hoy. Antes que nada le agradezco al Colegio de Escribanos, que nos dio esta oportunidad de hacer una entrevista, pero en su momento, yo les digo, para aquellos que no saben, la Liga de Garnas de Casa tenía un convenio. Un convenio, sí, como escuchan, con el Colegio de Escribanos. Lo que me gustaría, ahora con estas nuevas autoridades, si ya pasó la pandemia, o está pasando, no sé ya cómo decirlo, volver a retomar estos lazos que nos unieron, y sirvieron de mucho para ambas partes. Así que le doy la bienvenida a Juan de Dios Troisi, el consejero del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista que usted nos brinda, y bueno, le deseamos todo el éxito a usted, a estas nuevas autoridades, y volveremos a tomar contacto, se iré personalmente, y tendremos una entrevista. Bueno, lo dejo con el que debe hacer la entrevista, que es el licenciado Facundo Álvarez. Muchas gracias, y un gran cariño para todos ustedes. Bueno, en este espacio de entrevista del programa de la Liga de Garnas de Casa, hoy tenemos un espacio de servicio, para mucha gente que está interesada en cuestiones relacionadas con escribanos, abogados y demás. Estamos con Juan de Dios Troisi, que él es parte del consejo del Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Facundo? ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, como te decía, la introducción de la nota, digamos, siempre hay mucho interés sobre los temas que se tratan, que tienen que ver con las propiedades, las donaciones, usufructos, porque son todos términos que nosotros, por ahí las personas comunes, no terminamos de entender, y por eso te invitamos a vos, para que nos ilustres un poco. Bueno, te agradezco mucho, y sobre todo agradezco el espacio para poder difundir estas ideas, y el ejercicio de la profesión que tenemos los escribanos. Está perfecto. Bueno, básicamente, lo primero que te quiero contar es que vamos a tener una nueva edición de la campaña Cuidado Tuyo, ¿sí? La campaña Cuidado Tuyo es una campaña en la cual el Colegio de Escribanos se acerca a la comunidad, ¿sí? Y realiza un asesoramiento gratuito, ¿sí? Sin costo, y en el cual, además de asesorar, podemos hacer afectaciones a lo que se llama actualmente protección de la vivienda, lo que antiguamente era el bien de familia. La siguiente campaña de Cuidado Tuyo la vamos a tener el 12 de noviembre, de 10 a 13, es un lugar todavía a definir, no está definido. Y en este caso la hacemos, la campaña Cuidado Tuyo se hace dos veces por año, lo hacemos una más o menos para marzo o abril, y una segunda, que suele ser para octubre o noviembre, que se hace, la de la segunda etapa se hace a nivel federal, coinciden los 24 colegios de escribanos del país, asesorando a nuestros ciudadanos, ¿no? A esa gente que, bueno, necesita una, que se le resuelve alguna duda, alguna inquietud, y no tiene un profesional, una escribana, una escribana de confianza, y puede acercarse al colegio, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí remarcás algo que es importante, porque generalmente nosotros, como se siempre dice, los ciudadanos de pie, cuando empezamos a hablar de esas cuestiones, o a veces repetimos cosas o mitos que escuchamos, pero generalmente no entendemos lo técnico del asunto, por eso la importancia de contar con un estribano de confianza. Sí, sí, nosotros a veces, como vos decís, hay muchos mitos, ¿no? Y, bueno, llevamos, nos traen estas inquietudes, hay mucha inquietud, ya te digo, primero con lo que es el bien de familia, que actualmente, desde el 2015, con la reforma del código, se llama protección de la vivienda, que es un instituto muy interesante, por el cual se puede proteger la vivienda de una persona, antes se llamaba el bien de familia porque estaba el concepto, pensemos, hace 70 años, de familia, que era lo que había que proteger, un padre, una madre, hijos, tenían que estar casados, obviamente evolucionó la sociedad y evolucionó el derecho, acompañando esos cambios, y hoy cualquier persona puede afectar el inmueble en el que vive a vivienda y lo va a proteger de deudas respecto de terceros, no hace falta, si es una pareja, que estén casados, pueden convivir, no hace falta que tengan hijos en común, o sea, el concepto cambia un montón, pero bueno, la naturaleza es la misma, que es proteger el lugar donde vos estás viviendo, de eso tenemos muchas consultas, el otro tema que es muy habitual que se consulte es el tema de donaciones, ¿sí? vos sabés Facundo que la donación primero es un contrato que es totalmente arraigado a nuestra sociedad, es muy común, que durante generaciones los padres trabajaron toda la vida y llega un momento de la vida donde dicen, bueno, vamos a donarles a nuestros hijos, eso se hizo siempre, ya te digo, está muy arraigado en nuestra sociedad, y las donaciones sí que hay que distinguir porque una donación puede entrar en conflicto con lo que se llama la legítima, ¿no? que es esa parte de la cual los herederos no pueden ser privados, pero bueno, básicamente siempre tuvimos que donaciones de padres a hijos se hacían sin ningún problema y sí que una donación a un tercero, alguien que no era un heredero forzoso, no generaba un título imperfecto por un tiempo que en aquel momento eran 20 años, en el 2015 la reforma dijo que toda donación era observable por el término de 10 años, pero por suerte en diciembre de 2020 conseguimos una, la promulgación de una ley que reformó el código y nos volvió a permitir primero que la donación de a padres a hijos vuelva a ser un título perfecto con lo cual un padre hoy le puede donar a su hijo sin ningún problema y también las donaciones a terceros, vos sabés de que hay mucha gente que no tiene herederos forzosos, gente mayor que no se casó, no tiene hijos y quiere dejarle a lo mejor un inmueble a Cáritas, a UNICEF, a AMIA, a DAIA, a la iglesia, en fin, un montón de entidades sin fines de lucro que antes recibían estos inmuebles y no podían hacer nada, no podían, durante 10 años se lo tenían que quedar y a lo mejor necesitaban venderlo para hacerse el dinero y con eso cumplir sus fines sociales, bueno, el legislador tuvo en cuenta esta situación y hoy donarle a un tercero incluidas estas organizaciones también es un título perfecto si no violar la legítima de un heredero forzoso y en los hechos es lo que pasa. bueno, entonces, claro, yo te iba a preguntar porque vos hablabas de título imperfecto y observable tiene que ver con eso, digamos, previo a los cambios que se dieron, si te donaban vos quedabas, digamos, en la donación a terceros era el tema de imperfecto y observable. Buena amor. hasta el 2015 la donación a terceros era la que te generaba un título imperfecto. ¿Por qué un título imperfecto? porque el heredero, vamos a decir, un hijo que se sentía perjudicado tenía 20 años para pedir una acción a un juez y recuperar el inmueble en cabeza de quien esté. Entonces, si el que recibía de donación se lo vendía un tercero y ese lo vendía y ese lo vendía, el heredero tenía 20 años para ir en cabeza de quien esté. Por eso yo escribano, recibía esa escritura y te decía, mira, Facundo, no compres porque puede venir un heredero a solicitarte esto. En cambio, de padres a hijos no había ningún problema. En el 2015, lamentablemente, la legislación en aquel momento dijo que toda donación, incluso a la que era de padres a hijos, eran títulos imperfectos y el heredero ahí tenía 10 años para buscar el inmueble. Hoy, por suerte, esta situación cambió y si una donación a un hijo que un padre le hace un hijo, otro heredero, otro hijo se siente perjudicado, tiene una acción pero no en buscar el dinero, el inmueble, sino una acción en dinero. Mirá, papá te donó algo a vos que valía 100 mil, yo quiero 50. Pero no ya buscar el inmueble, con lo cual, el título es perfecto. También hablando de donación. Sí, por suerte, el cambio fue muy grande, fue volver a las raíces en las donaciones de padres a hijos y respecto a terceros, el legislador nos dice que si hay una donación a un tercero, como te dije, imagínate a UNICEF, si ese tercero UNICEF va a vender, siempre que el tercer adquirente, la persona a la cual UNICEF le vende, sea título oneroso y de buena fe, queda salvo de cualquier acción que le haga un posible heredero. Esto, obviamente, permitió la circulación de títulos provenientes de donación y por eso tenemos el auge de donaciones firmadas que por suerte mes a mes estamos teniendo muchas donaciones, pero que en realidad estamos cumpliendo con la voluntad de las partes. Cuando a vos te venían en el 2016, 17 o una persona de 70, 80 años y te decían mira Juan, escribanos, yo ya tengo ganas de dejarle esto a mi hijo, esto a mi hija, queremos resolver todo, quiero estar tranquilo y uno le tenía que decir bueno, pero durante 10 años su hijo no lo va a poder vender y la gente no podía entender por qué, porque tradicionalmente se hizo y hoy vuelve a venir ese niño y uno le dice no hay ningún problema, le firmamos la donación y su hijo mañana si quiere va y vende y además otra de las variantes de la donación que siempre se habla mucho y a veces puede haber alguna confusión es la donación con reserva de usufructo. La donación con reserva de usufructo se da en el caso en el cual el donante o sea, el dueño del inmueble el padre, la madre le dona a los hijos o sea, ya sale de su patrimonio ya está en cabeza de los hijos pero se reserva ahí el usufructo y el usufructo que es es el derecho de usar y gozar ese inmueble en forma vitalicia entonces tanto puede vivir como lo puede alquilar y mientras vivan esas personas nadie los va a poder sacar de ahí o quitarle el derecho a alquilarlo y tener una renta mensual entonces eso está bueno porque el padre ya sabe le dejé esto a mi hijo está mi hija cumplió mi voluntad me quedo tranquilo y los pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de seguir viviendo o alquilando el inmueble así que esa es la donación con reserva de usufructo y entiendo por lo que entiendo lo poco que entiendo digamos hay hasta ventajas económicas digamos entre donar y una cuestión de una compra-venta de propiedades que imagino que te debes ahorrar un montón en impuestos también, ¿no? Claro cuando vos haces una escritura de compra-venta de un inmueble vos tenés que pagar impuestos locales que es el impuesto de sellos se paga tanto a renta a ciudades y el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires como a ARBA si el inmueble fue ese de provincia y además hay impuestos nacionales que es el ITI bueno, hay otros impuestos ganancias y ganancias celulares pero generalmente es el ITI que se le paga la FIP en cambio una donación está exenta como es un acto gratuito vos sabés sellos este impuesto provincial graba los contratos onerosos como este es un contrato gratuito no pagas ellos y lo mismo pasa con el ITI el ITI en el ITI se busca grabar la venta la transferencia onerosa a un inmueble y como la donación no lo hay entonces realmente es económico es un trámite rápido en el cual te puedo decir 30 días promedio dependiendo de la operación pero en un mes podés estar firmando o menos una operación con lo cual a mí me pasa por lo menos te digo mi experiencia los requirientes las personas que vienen a buscar con esta consulta se van contentos se van contentos porque saben que muchas veces te dicen esto yo quiero dejar todos los papeles arreglados no quiero que el día de mañana mis hijos se peleen y bueno así es el padre la madre con los hijos la cantidad que sea se sientan se ponen de acuerdo como lo van a distribuir todos firman y se evita esto problemas futuros que a veces lamentablemente pasa de que cuando los padres están cuando los padres no están bueno empiezan no yo creo que papá me quería dejar a mí esto no a mí lo otro y a veces puede haber algún que otro conflicto que cuando los padres están en vida eso y ya deciden cómo dividir todo no ocurre entonces es una manera de evitar posibles futuros conflictos y aparte te ahorrás entiendo yo los plazos de una entrar en una sucesión que son plazos más largos sí por supuesto que que a futuro al hacerse la donación y cuando fallece la persona ya no tiene un inmueble en su patrimonio no hay que hacer la sucesión y los hijos ya tienen la posibilidad de disponer del inmueble de venderlo por ejemplo si le molestaba con un sufructo lo puede poner a la venta simplemente al otro día o cuando quiera y lo que dice el escribano es decir mira hay un sufructo vitalicio a nombre de sus padres y aquí está la partida de función exhibe la partida de función y el escribano cancela el sufructo por fallecimiento de los usufructuarios es como se llama y procede a la venta sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de dilación en tiempo porque bueno a veces los procesos los sucesorios tardan por así decir y aquí uno se evita todo ese proceso y te hago una consulta ya estamos como navegando lo específico porque son cosas que me surgen incluso de vivencias familiares se puede donar ¿se puede donar un menor? ¿de qué forma? se puede donar el menor los menores a las escrituras vienen representados por en principio por sus padres ¿no? porque el código nos dice que a los menores los representan sus progenitores ¿no? ya no dice padre porque bueno tiene este léxico ahora pero entonces los padres en ejercicio de la responsabilidad parental ¿viste que con el cambio del código cambiaron muchas palabras antes se llamaba patria potestad ahora eso mismo se llama responsabilidad parental entonces los padres en ejercicio de la responsabilidad parental o los progenitores perdón pueden hacer la donación a nombre de sus hijos y recibirla a nombre de ellos porque lo están representando y están haciendo un acto por el cual se acrecienta el patrimonio del menor por lo cual no requiere ninguna autorización judicial ni nada distinto es porque cuando se requiere una autorización judicial vamos a imaginarnos que un menor tiene un inmueble ¿por qué? porque se lo donó un tío abuelo lo heredó en la sucesión testamentaria de un primo no importa y si se quiere vender el inmueble de un menor los padres por más que lo representen al menor no lo pueden hacer porque simplemente quieren venderlo no ahí se requiere autorización judicial para demostrarle a un juez porque acá hay que proteger al menor porque se quiere vender y qué se va a hacer porque aunque autorice la venta y con ese dinero qué se va a hacer y ahí hay que rendir cuentas judiciales y demás pero se puede donar a un menor pero sin ningún tipo de problema claro y eso digamos eso en ese caso en el último caso como decís el menor se quiere vender el inmueble el juez que participa es un juez común o es un juez específico del niño es un juez acá en la ciudad de Buenos Aires va a ir un juez a la justicia nacional en lo civil donde se va a tener que presentar los padres los padres y a fal porque te decía los progenitores son los que en principio representan al menor pero si fallecieron o no están o están incapacitados ahí ya hay designaciones de tutores entonces o los progenitores o el tutor tienen que ir a la justicia en lo civil demostrar porque quieren vender un inmueble y cuál es la competencia para el menor a lo mejor tienen un inmueble de muchísimo valor y de mantenimiento mensual no tiene sentido se puede mudar algo más chico y el saldo no se lo puede quedar nadie va a una cuenta judicial a nombre del menor por así decir en dólares hasta que sea mayor de edad nadie se lo puede tocar y si alguien quiere sacar dinero de ahí porque por ejemplo el chico está estudiando necesita una computadora nueva bueno los progenitores o el tutor pueden ir a la justicia le demuestran qué es lo que quiere comprar para qué quieren sacar dinero y el juez los va a autorizar y la verdad que está súper claro te hago una pregunta más también desde vos hablaste todo el tiempo de que claramente lo que hay es un ayornamiento de la legislación a las nuevas realidades las nuevas familias las familias ensambladas las parejas ya no no de hombre y mujer sino bueno hay un montón de elementos digo qué pasa por ejemplo en el caso de una persona que qué sé yo que quiere que por ejemplo no están casados legalmente se puede hacer esa donación por ejemplo una pareja no está constituida legalmente de donar de uno a otro o no sí vos sabés que el código civil comercial reguló lo que hoy se llama unión convivencial ¿no? entonces está regulado cuál es el régimen si tienen hijos en común cómo es el régimen para que contribuyan en forma solidaria al crecimiento y educación de los hijos en común tienen también la posibilidad de firmar entre ellos un convenio regulador mientras están en pareja y en caso de ruptura alguno podría pedir si la ruptura fuese intempestiva y causase un perjuicio económico alguno de los dos podría pedir una reparación que podría ser en una única desembolso o con mensualidades pero lo que los convivientes sí que siempre pueden hacer es contratar entre ellos ¿por qué? porque la única prohibición que hay para contratar es entre cónyuges vos estás casado si estás casado no podés hacer un contrato con tu esposo o con tu esposa eso está prohibido por ley salvo que te cases con régimen de separación de bienes que esa es otra de las opciones nuevas que nos da el código toda la vida nos casamos en la República Argentina con un régimen de ganancialidad todo lo que adquiere uno adquiere el otro es ganancial y el día que se divorcian se reparten por iguales bueno hoy el código nos permite que los cónyuges se casen con régimen de separación de bienes o el casado con ganancialidad pasar a separación de bienes con lo cual esos cónyuges que están casados con separación de bienes sí que pueden contratar entre sí y uno le podría donar al otro sin ningún problema los convivientes no tienen ninguna prohibición porque no están casados pero también sí que hay que decir que esto a veces es un mito o algo que uno se escucha pero que no tiene asidero los convivientes que no se casaron no tienen vocación hereditaria si fallece tu pareja de hecho desde hace 8 años lamentablemente no vas a tener derechos hereditarios porque la ley establece que solo el cónyuge el que se casó el que pasó por el registro civil ese sí que tiene derechos hereditarios ok bueno Juan la verdad que todo clarísimo tengo una consulta más llamada más informativa que es la gente que haya escuchado y se interesó en alguna de las vertientes que nos fuiste contando qué hace se acerca a la web del colegio de escribanos cómo accede a la información la web del colegio de escribanos es www.colegio-delmedioscribanos.org.ar colegio-delmedioscribanos.org.ar ahí vamos a poner la información cuando tengamos y definamos por qué porque a veces hacemos la campaña que va a lo tuyo en el colegio que es en Callao y Las Heras pero a veces también en otras ediciones vamos por ejemplo hemos tenido ediciones donde fuimos al club independiente ese de Caballito que está en Boyacá bueno hemos ido a distintos lugares para movernos y que la gente se acerque así que en cuanto se defina eso lo vamos a publicar pero la gente puede entrar siempre y obviamente además la página es muy buena y tiene mucha información para el ciudadano ¿sí? hay muchísimos instructivos tutoriales para el ciudadano que quiere hacer algo y no conoce mucho cómo bueno que googleen que entre a la página del colegio que es muy interesante bueno fantástico entonces quede hecha la invitación para visitar la página web y también para participar de la campaña Cuidado lo tuyo bueno Juan agradecerte por toda la información y desearte que tengas una muy buena tarde muchísimas gracias a vos a todos tus oyentes y al espacio por permitirnos como te dije antes transmitir todo el ejercicio de nuestra profesión muchas gracias en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea bueno hermosa la nota vuelvo nuevamente a agradecer al colegio de Escribarnas en la ciudad de Buenos Aires por habernos permitido llegar a todos ustedes y ya en la despedida les deseo una hermosa semana y bendiciones traten de ver todas las cosas lindas de la vida porque también hay cosas lindas hasta la próxima semana y no se olviden estemos siempre unidos porque la única forma es salvar nuestro país hasta la próxima semana